Música Estamos tomando tres miércoles para hablar sobre ese tipo de ambientes y condiciones que atraen la presencia de Dios Dios mismo reveló y manifestó y se le ocurrió a él ejemplificar al Espíritu Santo mismo con la imagen de una paloma recuerdan cuando vino después del bautismo de Jesús dijo este es mi hijo amado en quien tengo toda complacencia la forma que asumió o que describe el evangelista que vio es la forma de una paloma y una paloma tiene la habilidad de llegar en cualquier lugar a cualquier circunstancia usted puede estar en el edificio más alto y allá le llega usted puede estar desprevenido y llega donde usted está la presencia de Dios le alcanza no tiene lugares restringidos la presencia de Dios llega donde usted esté la presencia de Dios llega hasta allá fácilmente y yo les decía que yo experimento eso me fascina cuando simplemente con cerrar los ojos y empezar a decirle al Señor lo que mi corazón siente inevitablemente va a terminar en un momento espiritual íntimo con Dios es fácil pero así como fácil viene también pasa algo con las palomas fácil se espantan el término que usamos puede ser brusco pero se dice arisca ¿cierto? decimos nosotros como nerviosas como que cualquier cosita las hace ir y tú te das cuenta que en la vida práctica ocurre eso y estamos tratando de encontrar los ambientes que atraen la presencia de Dios usted sabe que en el parque tiene un poquito de arroz y llegan ahí todas las palomitas ¿cierto? pues algo ¿cuál es el arroz que vamos a tirar aquí? ¿cierto? para que ese Espíritu Santo representado de manera como ejemplo venga y pose sobre nosotros y el miércoles pasado vimos que por ser Dios de naturaleza uno siendo múltiple Dios es atraído cuando hay unidad y multiplicidad cuando personas que somos diferentes somos capaces de actuar unidos y entonces eso atrae la presencia de Dios se siente cómodo por su propia naturaleza hoy vamos a estudiar otra cosa que hace una atracción importante y fuerte a la presencia de Dios el Salmo 22 versículo 3 es fácil de aprender también dice pero tú eres santo tú que habitas entre las alabanzas de Israel aclaro ahí y esa anotación es mía es propia no es del texto es que Israel ahí obviamente es el pueblo de Dios por eso una de las traducciones dice habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo si está diciendo Israel tu pueblo no habita en medio de cualquier alabanza no es un melómano como algunos creen que es que Dios es como un adicto a la música que es como una especie de melómano que donde hay música ahí está Dios y que le fascina entonces tiene tal vez no un Dios que anda con su MP3 aquí escuchando y medio oye una canción ahí llega porque le fascina la música no, no, no es cualquiera es en las alabanzas de su pueblo y para ser pueblo hay que estar diversos pero unidos que lo aprendimos en miércoles pasado entonces primero aprendiste algo que atrae la presencia de Dios y es la unidad la unidad atrae la presencia de Dios entonces cuando una familia les cuento esto algo así como como un tip que les mando así cuando una familia está enfrentando una circunstancia y cada uno empieza a orar, orar, orar y empieza como a reclutar más personas que oren pastor ore porque es que no sé que más comadre ore vecino ore amigos ore y el facebook no por favor recuerde mi oración entonces todo el mundo está pendiente a ver quien pide oración para de una vez arrodillarse en el facebook la gente abre el facebook a ver por quien voy a orar hoy y la gente cree que porque le dice que ore todo el mundo va a empezar a orar pero bueno y más que reclutar un montón de gente de fuera de la casa si quieres traer la presencia de Dios sabes que debe hacer tomar un momento y ponerse de acuerdo que es lo que van a orar y ponerse como familia unidos decir bueno es que lo que queremos pedir es que el señor haga este milagro que el señor no responda y que todos estén unidos en ese sentir y cuando todos están unidos en el mismo sentir ahora si vienen y oran al señor no necesitan reclutar no me acuerdo como se llamaba esas mujeres que lamentaban y lloraban en los funerales y se les pagaba para que lloraran las plañideras gracias que se les pagaba para que ellas lloraran no necesitan reclutar gente y decir hay que más ahora por favor regáleme tres padres nuestros dos abismarías y encímeme por ahí la tabla del cuatro y no no necesitas reclutar gente que empiece a ser como como estás haciendo es una petición no es la urna virtual si me hago entender necesitas eso estar de acuerdo muchas veces Dios no ha respondido porque 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 no saben las mismas personas no se han puesto de acuerdo en que están pidiéndole al señor Dios habita donde hay unidad Dios habita donde hay unidad está seguro que de verdad están sintiendo lo mismo están orando por lo mismo y de verdad todos sienten lo mismo el esposo está pidiendo por ese trabajo que le implica cambiar de ciudad y la esposa dice si señor está pensando es que necesitan el dinero pero realmente ya no quiere que él se vaya y el hijo mientras los papás están él pensando en el trabajo en otra ciudad la mamá pensando en que necesita el dinero pero que no se vaya el hijo está pensando en cualquier otra cosa menos en la petición del papá no 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 pierda más tiempo no es cuestión de reclutar gente esto no es un referéndum es una oración entonces cuando quieran la presencia de Dios Dios responde a esa unidad vale trabaja más en que haya unidad de criterio unidad de pensamiento y la presencia del señor viene ahí recuerda que estudiamos que el espíritu santo vino en hechos 2 cuando todos por fin estuvieron unánimes y juntos y cuando estuvieron unánimes y juntos ahí vino el espíritu santo tal vez ese era el requisito no era la descripción de las circunstancias era el requisito y hasta que se cumplió el requisito vino la presencia de Dios hoy vamos a entender también que Dios a Dios le fascina la alabanza pero no de cualquiera no le contrate el último mariachi si y venga y le dice mire cántese esta canción ahí está yo le doy la letra a usted y los 4 o 5 están borrachos y los otros 2 marihuanados y cántenle a Dios no no espere no 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 es cualquiera que le cante no es un melómano Dios es un Dios santo y habita no en cualquier alabanza sino en la alabanza de su pueblo por eso la alabanza a la gente dice tan linda que es la alabanza la alabanza es hermosa no la alabanza no es hermosa la escritura dice en el salmo 33 la primera parte la alabanza solamente es hermosa en los íntegros no es cualquiera alguna vez estaba muy joven y tocábamos en un grupo musical cristiano y llegamos a un pueblo a hacer un concierto y unos chicos del pueblo vinieron y dijeron préstenos los instrumentos para tocar no no se puede esos instrumentos han sido consagrados para Dios yo no pero es una canción de Dios yo le dije no 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 esos instrumentos han sido consagrados no solo para canciones de Dios sino para que lo toquen personas de Dios correcto esa es la claridad no es cualquiera la alabanza no es hermosa en cualquiera en los íntegros ahora esa palabra integridad tiene dos acepciones una interna y una externa ser íntegro internamente es una persona que es coherente que lo que piensa dice y hace eso es integridad integridad una persona cabal pero hacia afuera significa integrado en quien es el linda la alabanza de los que están y volvemos al mismo tema de la semana pasada la unidad al señor le gusta la alabanza pero le gusta la alabanza cuando hay unidad está claro y les decía hace unos días que sospecho que por eso es que cantar es orar bien cantar no es orar dos veces como nos enseñaron pero si es orar bien porque cuando cantamos pasan muchas cosas primero por fin estamos todos de acuerdo en algo en leer la letra y cantar lo que dice y por fin estamos de acuerdo que pensamos tan diferente que amamos diferentes cosas y sin embargo cuando cantamos estamos en un mismo enfoque y Dios ama eso Dios ama la alabanza la alabanza tiene una característica poderosa y es el ambiente que atrae también la presencia de Dios pero la alabanza es medio de su pueblo que está unido voy a contarles una historia para que empecemos a entender la magnitud de esto del tema de la alabanza en el segundo libro de los reyes en el capítulo 3 se narra una historia que ocurrió esta es una imagen global del mar Mediterráneo Chipre aquí está por acá esto es Israel Jordania por aquí es Egipto si ya están ubicados más o menos este es el mapa les puse el mapa de Medio Oriente para que se Medio Oriente este es el Medio Oriente así que oriéntese aquí queda este es el mar muerto el mar de Galilea y el río Jordán que desciende a ver entonces le ubico un poquitico la historia que está ahí en segunda de Reyes 3 resulta que el rey de Israel porque se había dividido el pueblo de Israel antes era uno y después en los descendientes de Salomón se partieron se partieron en dos pedazos y quedó la parte de arriba con diez tribus que se llamó Israel se quedó con el nombre se quedó con la razón social ellos se hicieron no cobraban la prima y nos quedaron con la razón social somos Israel diez tribus se llamó el Reino del Norte y la capital de Israel era ahí en Samaria donde se por eso eran llamados samaritanos y en la parte sur como más o menos de la puntica que puse ahí hacia abajo como pegadito aquí a este al mar quedó la tribu de Judá una sola quedó otra tribu más Benjamín quedaron dos tribus y esas tribus quedaron finalmente llamadas como el nombre de Judá y la capital era Jerusalén ya está los de Judá que es lo que nosotros conocemos como judíos no querían a los amaritanos ¿quiénes son los amaritanos? los del Reino del Norte los de las otras diez tribus que se quedaron en la parte de arriba que se llamaban también Israel no querían a esa gente ¿por qué? porque los asirios habían sacado la gente de ahí se la habían llevado y habían traído extranjeros y habían mezclado todas las culturas y para un judío eso es gravísimo que le mezcle la gente eso eran unos unos arrimados pues eran unos ahí unos era una mezcla unos injertos ahí no los querían ni cinco ¿correcto? y entonces aquí está este rey que está gobernando ahí en Samaria se llama el rey Joram les voy a contar no por hablar de él ni de la familia de él pero viene una familia maluca muy muy maluca muy muy maluca la mamá de él se llamaba Doña Jezabel ¿ya? ¿les suena? no él es el segundo hijo de Jezabel el papá de él se llamaba Acap y fueron posiblemente posiblemente los peores reyes que había tenido Israel ellos esa señora era extranjera el rey Acap siendo de Israel como esos de Israel se volvieron tolerantes con la gente extranjera los de Judá no ellos solo se casaban Israel con Israel Israel con ellos los del norte este man si llegó y se casó pero era con una extranjera y la extranjera al principio se la daba de muy temerosa de Dios pero después peló el cobre y empezó a hablar a su marido hacia la adoración a Baal y a Astarte a Baal al Dios pagano y eso era mucha degradación moral y entonces debido a eso y atención a esto esto puede ser una bonita explicación ahora nos da claridad debido a eso a esa persecución se levantó un profeta llamado Elías tal vez el más grande profeta del Antiguo Testamento de todos el más grande Juan el Bautista si ya aclaré pero en el Antiguo Testamento tal vez el más grande haya sido Elías recuerdan que él citó a un poco de profetas en el monte Carmel y el que hiciera caer fuego del cielo ganaba y ganó él y degolló con su propio hermano 400 profetas de Baal que eran sostenidos por la señora esa doña Jezabela por ella ella era la que era mantenía esa religión pagana ahí en la nación de Israel mala terriblemente mala horriblemente mala y entonces ella dijo que porque le había matado a los profetas ella iba a matar a Elías y Elías salió huyendo ahora si de acuerdo no se si han visto esa historia no han visto todas las películas esa historia es bien interesante y entonces Elías huyó a esa señora mala ese esposo malo con decirle que que fue tanto el odio de Dios hacia esa mujer que que murió los mismos eunucos que la cuidaban la botaron por una ventana del palacio y cayó abajo del palacio se destripó mire nadie la recogió los perros se las comieron ahí delante de la gente dejaron las manos y la cabeza y nadie la recogió se quedó ahí como esos que pintan ahí en los accidentes así se quedó ella pero de verdad ahí tirada ahora Dios estaba tan molesto porque la tierra la gente ahora le dio por esas cosas paganas y adorar a dioses que no son dioses y al mismo diablo adoraban y entonces esa gente no entendían y Dios para que entendieran que hizo mandó a Elías y le dijo que cerra la llave si es que dicen que San Pedro es el que hace llover porque tiene las llaves del cielo dicen pero las llaves no del agua sino sería las de la puerta el que si maneja la llave de abrir y cerrar ese si sería Elías porque llovía cuando el dijera y durante tres años y pico el dijo no llueve tres años y pico de sequía alguien sabe que es eso de sequía han oído hablar tienen una idea ya saben que grave es que peligroso ya saben porque viene segunda crónica nos dice que antes de que Dios sale a la tierra hay que pedirles perdón entonces uno llega y dice señor mándanos agua primero dice señor perdónanos porque es que esa sequía siempre viene por algo me hago entender la naturaleza dice ah entonces me ignoran y ahora a ustedes les gusta lo antinatural ah no aman lo natural sino lo antinatural ah listo entonces defiéndanse antinaturalmente a ver mis leyes no les incumben hace lo que les da la gana pues háganle a ver como van a ser sin agua y entonces pasa en algunos otros países que uno conoce empiezan a haber tremendas sequías y la gente y que hubo Dios y la gente le reclamas a Dios y uno tiene que decir señores perdónanos estamos haciendo cosas que te ofenden que son antinaturales que no te agradan estamos dándolos de muy valientes que decidimos que es lo moral y lo inmoral nosotros y entonces Dios dice así ustedes pueden solitos a ver que van a hacer ahora y entonces pedir perdón y después de pedir perdón señor señor perdónanos y sana la tierra la Biblia dice y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra entonces señor ya sabemos así que no vamos a pedir agua de una vez vamos a pedir primero perdón por los pecados que ha habido en la tierra pero les estaba contando era de Israel solo que ahí nos sirvió y tome lleve para la casa también pero de Israel entonces los papás de este señor Joram que les dije que se llamaba doña Jezabel y don Acá el rey y esa señora malos y todo eso entraban en enemistad con el profeta Elías eso fue de matarse eso era muerte es que yo lo veo lo mato y lo veo es una cosa una enemistad pero terrible esa señora se murió el tipo murió lo sucedió a su hijo después de ese hijo también lo reemplazó el señor y vino este que se llamó Joram que es el segundo hijo luego es el de esa familia ya sabe que clase de persona es bueno ya se ubicó él está aquí por arribita por el reino del norte gobernando de Samaria resulta que desde la época del papá aquí de este otro lado para el lado del desierto había un rey que se llamaba el rey Mesa de Moab y el rey de Moab era tributario tributario quiere decir que no que estudió contaduría ni nada de eso que él pagaba tributo al rey de Israel le pagaba la cuota la vacuna pero era legal esa es la manera de reconocer que yo estoy sometido bajo un reinado es tributar yo pertenezco a un reino cuando tributo a ese reino si no tributo no pertenezco soy turista estoy de paseo entonces el hombre llegaba y tenía que tributar y él aprovechó que se murió Acab que se murió el hijo mayor y que ahora estaba Joram que era como más joven y entonces aprovechó y sabes que hizo dejó de pagar la vacuna él dejó de mandar el tributo dijo no ya yo le pagué a ese man Acab que era el terrible y al hijo también pero este me lo va a hacer el bobo y no le pagó no le pagó más el tributo entonces este el rey de Israel Joram llegó y dijo como así eso no puede pasar cada persona que dejaba de tributar quería decir que se salía debajo de su dominio y en cualquier momento se sublevaba contra ellos y entonces este rey como era de la parte norte de Israel habló con el rey de la parte sur que se llama Judá que se gobernaba en Jerusalén ese se llamaba Josafat se le están enredando los nombres ya le dije que Acab y Doña Isabel esos ya no están esos ya eran los papás de este que se llama Joram ya él está gobernando en el norte ¿me está poniendo cuidado? ah pare bolas él está él está gobernando en el norte en Samaria y cuando este rey Mesa el primo Franklin dejó de tributar dijo ya no le mando más tributo entonces este man dijo voy a hablar con el rey de Israel y le dijo vea finalmente usted y yo somos familia ahí si no ahí si la familia usted y yo somos estamos peleados pero somos familia y si este man se nos subleva a nosotros pues también le puede cascar a usted entonces pongámonos de acuerdo y vamos y enfrentamos a ese man por la vacuna que hubo pues mi tributo y lo ponemos en orden y entonces el rey Josafat de Judá le dijo si nosotros mis caballos son suyos mis soldados son suyos yo y usted somos lo mismo camine vámonos por la guerra y se fueron a enfrentar a ese rey de Mesa y le dijo bueno y por donde cogemos por donde nos vamos tenemos que pasar a este lado por aquí no se puede porque está el río Jordán Josué pasó de para acá pero porque el señor hizo el milagro pero de para allá como van a pasar entonces dijeron no pues vámonos aquí por debajo damos la curva así nos vamos así por abajo y le caemos y de paso en el camino reclutamos otro compañero otro rey la biblia no dice mucho de él se llama el rey de Edom le decían el rey de Edom porque tenía un dedo grandísimo el rey de Edom no mentiras no es el rey de Edom con M el rey de Edom el rey de Edom realmente ese es un descendiente de Esaú usted se acuerda que Esaú el hermano Jacob el hermano mayor que le decían rojo el que vendió la primogenitura por las lentejas bueno los descendientes de él son esos los Edomitas viven aquí en la parte sur los Edomitas reclutaron al rey de Edom le dijeron camine porque usted también es familia de nosotros usted era como primo usted es como familia de nosotros y aquí hay un rey el rey Mesa el primo de Franklin le dijeron está allá como alzado y que no quiere hacer caso entonces camine los tres y le damos bien duro entre los tres ya estaba resuelto el problema quien fue el que incitó la guerra esa Joram uy que bien Joram fue el que los otros convidados se pegaron al asunto y ya había un montón de ejércitos caballos y carruajes y se fueron y se vinieron a Cascalia al de Moab resulta que cuando llegaban siete días de camino ellos no sabían que había una sequía tenaz y donde creía que iban a encontrar arroyos y ríos bailas tuki tuki lulu frikis mortis calaveris tesis bailas game over llegaron nada no habían pozos no habían ríos los ríos secos era una cosa impresionante entonces empezaron a verla ya la guerra no era contra contra el rey Mesa el de Moab ahora la lucha era que la lucha era no morirnos entonces llegaron a un punto se acabaron no hay si nos devolvemos nos morimos de sed no alcanzamos a llegar y de aquí para adelante no sabemos que encontremos y entraron en desespero ya sabes la situación como es ya la entiendes una situación muy muy similar a la que podemos estar viviendo hoy están viviendo esos reyes esa situación ahí ahora si les voy a contar lo que la biblia dice acerca de ellos el segundo de reyes 3 entonces el rey de Israel el del norte el que empezó el bonche dijo mire lo que dijo ah que ha llamado Jehová a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas o sea la culpa de quien era según él ay mire lo que Dios hizo Dios inventó esta guerra aquí para matarnos y el que se inventó la guerra fue el mismo esa es una cosa característica y tiene mucho a ver con esos tiempos de sequía y de crisis y cosas la gente siempre culpa al que no es uno es el que se buscó los problemas cierto ah que ha llamado Jehová a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas entonces Josafat el de Judá el que gobernaba él dijo no hay por aquí o sea no habrá por aquí no hay aquí un profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él mire él si dijo pues la única salida a esto busquemos de Dios busquemos de Dios dijo él y uno de los siervos del rey de Israel en el norte respondió y dijo aquí está Eliseo hijo de Zafat que servía a Elías ¿ya se ubicó? no estoy seguro bueno el que empezó el bonche ¿quién fue? Jorán el rey del norte que gobernaba en Samaria ese era segundo hijo de Jezabel y Acab y ellos eran enemigos acérrimos del profeta Elías y el profeta Elías tenía un siervo que un siervo era como un hijo que se llamaba Eliseo y ese es el único profeta que hay por ahí ahora y entre los tres que están en apuros entre los tres que están a punto de morirse está el hijo archienemigo de Elías y por lo tanto de Eliseo y tiene que pedirle un favor esta la hace el señor y le va a decir esta la hace el señor cada ratico cada ratico la hace en serio se la ha visto hacer le fascina hacer en serio y todas las cosas después van a decir buenas y si a usted le está pasando usted pégese el que siga con el señor que yo tarde temprano llegan por ahí bueno que por ahí usted todavía sigue bravo conmigo hay tuvieron que decirle que acabo de todo ese Elías y Elías entonces Josafat el de abajo el de Judá dijo este tendrá palabra de Jehová él sabía quien era alguien reconocido como un buen profeta y descendieron a él el rey de Israel el del norte que se llamaba Joram Josafat que era rey de Judá y el rey de Edón no mentira el rey de Edón listo se fueron esos tres allá a hablar entonces salió Eliseo Eliseo dijo salió y cuando vio que estaba ahí el rey de Israel Eliseo como un hombre de Dios porque los hombres de Dios tenemos que ser amables un hombre de Dios tiene que ser delicado un hombre de Dios un siervo un pastor tiene que decir las cosas con suavidad con ternura no puede lastimar la gente porque uno no está aquí para lastimar la gente entonces el siervo le dijo que tengo yo contigo ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre salió Eliseo y dijo y así lo que le iba a decir ahora si vaya a charle con los profetas de su padre y vaya a charle con los profetas vaya a charle aquí entre nosotros que sabemos de esto se la rió el hombre de Dios la gente cree que el hombre de Dios es algo así como Hello Kitty una cosa así no no ese salió y se la cantó y dijo nada usted que viene aquí a hablar nada no tengo nada que decirle a usted y el rey de Israel respondió ese no sabía decir una sola cosa no porque se va a reunir a estos tres reyes para entregarlo en manos de los Moabitas otra vez el mismo cuento otra vez culpa de Dios yo creo que que estaba Eliseo deseando que descendiera fuego del cielo para que quemara a ese tipo y Eliseo le dijo vive Jehová de los ejércitos o sea para Dios para Diosito lindo ahí está diciendo vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy o sea me está viendo que si no tuviera respeto al rostro de Josafá del rey de Judá no te miraría a ti ni te viera y usted se queda le dijo la cosa como era y se la cantó en la tabla pero bueno como está el ambiente ahí cuénteme el ambiente ahí de esa reunión como lo ve usted las circunstancias externas graves están en una situación de vida o muerte no hay una solución necesitan un milagro sobrenatural o sea o Dios hace un milagro o se mueren toda esa gente la persona que les puede ayudar no los quiere ayudar está enojado hay un odio ahí ahí no hay hay una situación tan difícil les ha tocado situaciones así ha entrado a la oficina en un ambiente así están discutiendo y no sé qué le ha tocado en la casa eso que uno entra y es como que siente uno que puede con cuchillo cortar el ambiente está tan denso el ambiente que uno no puede entrar le toca con taladro para poder entrar que siente uno la situación densa le ha tocado eso mire lo que hizo el Hiceo después de que se desahogó y dijo dice bueno pero tráigame un tañedor eso es genial sobre todo si uno sabe que es un tañedor porque si no tráigame un tañedor un tañedor que será voy a explicarle que es tañedor tañedor es el nombre que se le daba a un músico porque o golpeaba el instrumento de percusión tañed el pandero ese era el pandero eso de pandereta no de los de sino de los de pandereta pero también era llamado el tañedor el que tocaba el arpa ese era un tañedor tocar el arpa eso era entonces que es lo que dijo el Dios esto aquí el ambiente aquí ellos me piden una palabra de parte de Dios yo como voy a buscar una palabra de parte de un ambiente como está necesito necesito atraer la presencia de Dios y que dijo tráigame un músico tráigame un músico que toque ahí y que traiga un ambiente de adoración y de alabanza para que en ese ambiente de adoración y alabanza miren lo que pasó y mientras el músico mientras el tañedor tocaba mientras el tañedor tocaba la mano de Jehová vino sobre el Iseo en un ambiente tan áspero la alabanza logró atraer la presencia de Dios la mano vino sobre ahora les cuento así como para que no sea la historia mocha porque ustedes después me reclaman el Iseo dijo caben huecos en la tierra la gente dijo uy que nos vamos a sepultar o que dijo no caben mañana Dios va a hacer descender agua que por este camino y los huecos van a quedar llenos de agua como estanques y ahí ustedes van a aprovisionarse para que puedan seguir y no solo eso eso va a ser para Dios ¿sabes que dijo él? cosa pequeña o sea nosotros decimos una bobada eso para Dios es una bobada eso de él después les va a dar la victoria sobre los enemigos ustedes los van a arrasar los van a cavar a todos van a cavarles todos los cultivos van a sellarles todas las fuentes y todo y va a ser una victoria estruendosa ellos afortunadamente hicieron caso tampoco tenían otra opción pero hicieron caso y cavaron los huecos ahí y se acostaron a la mañana siguiente no se como se rentó para un tubo alguna cosa y bajó un agua pero por así pero como los arroyos de Barranquilla así bajó por todo ese camino y quedaron todos los estanques llenos de agua y ellos aprovecharon ahí el agua que necesitaban y fueron y todo lo que profetizó fue tremenda victoria para estos terminó mal por ahí porque de todas maneras ellos eran como perversos y uno de los reyes por allá mató a su propio hijo en holocausto y unos perversos ahí después les cuento eso pero por ahora creemos en lo bueno ganaron pero el detalle que yo quiero aquí llamar la atención es la capacidad de bloquear un ambiente tan contradictorio tan negativo mediante la adoración a Dios y como que Dios vio ese ambiente y vino y trajo su mano y estuvo presente allí en un ambiente tan difícil y no es un caso aislado o sea les voy a demostrar que eso ocurre en muchos hechos antes de eso varios años antes el primer rey que hubo en Israel Saúl un tipo altísimo era bien bastante alto él y muy valiente pero temperamental desobediente terco llevado a su parecer este rey finalmente Dios le decía que hiciera una cosa y él hacía lo que le daba la gana entonces Dios se cansó una vez y le quitó la presencia de Dios dice que el Espíritu de Dios se había alejado de él cuando uno ha tenido el Espíritu de Dios y lo contrista o sea uno hace algo que el Espíritu lo abandone le voy a contar un chiste hay un montón de vándalos espirituales esperando ese papayazo esperando que la casa esté desordenada ordenada y limpia y a él le pasó dice la Biblia dice un espíritu malo de parte de Jehová significa Dios permitió que un espíritu maligno lo atormentara y entonces al rey Saúl se le reventaban los esparquis de vez en cuando venía y se encolerizaba y se volvía en serio se le corría la teja y entonces todos los siervos preocupados ¿qué hacemos? viene el demonio este y lo coge y lo vuelve un ocho ¿qué hacemos con este hombre? ¿qué cosa tan terrible? y entonces alguien dijo consigamos alguien que le toque música para ver si mejora y era Dios haciendo el camino para que trajeran a David y trajeron a David que era un muchacho joven guerrero fuera de eso era músico mire lo que dice 1 Samuel 16-23 cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl David tocaba el arpa y tocaba con su mano y Saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él ¿qué logra la música de adoración? porque David es un adorador ¿qué logra la música de adoración? ¿por qué se siente que el ambiente se mejora? ¿por qué hay un ambiente tan tenso, tan horrible en la casa, en la empresa en el viaje? ¿por qué estaba como tan pesado? mire usted no se da cuenta cuando entró yo quisiera afirmar las caras que ustedes tienen cuando entran y las caras que tienen cuando salen cuando salen parece que fuera su hermano menor salen más jóvenes más sonrientes llegan así todos tensos ¿qué pasó? la adoración el tiempo de estar en la presencia de Dios alivia todas las cargas ¿por qué? porque ahuyenta los espíritus malos uno no los ve pero uno no los siente si usted se vuelve más sensible a esto y pone más atención en la medida que usted camina a los caminos del Señor llega el momento en que usted inclusive entra a un lugar y me pasa a mí entro a algún lugar y digo ¡wow! aquí hay algo no quiero que se vuelva un místico yo también tuve que andar con gente que era toda mística estaba en un restaurante y ¿si vio? un demonio allá detrás del matero ese yo allá comiendo no mire ahora se pasó para detrás comamos rápido no dice venga para acá no es volverse un místico pero uno si percibe inclusive en la gente uno percibe en la gente la presencia que hay ahí y la presencia que hay en lugares y llega a unos sitios en que uno dice no aquí pasa algo raro me pidieron estaba muy joven todavía no era ni predicador casi era un adolescente y me pidieron reemplazar a un pastor en Tunja que se iba de vacaciones no había quien reemplazara me pidieron que fuera a reemplazarlo fui a reemplazarlo allá como yo era un niño prácticamente y entonces el pastor me había en la casa y eso era tan solo ahí y esa noche cosa tan impresionante no pude dormir eso se movía las ventanas sentía movimientos de cosas oía ruidos pasé toda la noche orando decía no que cosa tan tremenda esto no es una iglesia es la casa del terror aquí yo voy a cobrar la entrada y punto hacemos una platica al lado que va a una tienda el otro día fue a la tienda y ese señor me trató súper mal y era una presión ahí horrible cuando yo salí después las hermanitas en la iglesia que vinieron a la oración y hice la predicación y oré con ellas me contaron que el del lado era un hechicero tremendo y que le hacía mucha guerra a la iglesia y que era un hombre que manejaba poderes satánicos y eso pero entonces yo ya sabía cómo era la pelea y con quién era entonces empezamos a guerrear espiritualmente y a orar y a combatir y como la adoración que hice ponerme adorada al señor a la gente le gusta corretear los demonios y eso es como agarrar una gallina eso corre eso nos pasa todo el tiempo uno a la pata y demonio no sé qué y de pronto no era ese era un demonio de otra cosa y le dijo el nombre que no era y entonces se ponen a buscar el diccionario de demonios no eso es poco de oficio ¿sabe qué haga usted? en lugar de ponerse a adivinar si está en el demonio correcto adore al Dios verdadero trae usted la presencia de Dios hermano en sólo como una hora y media de adorar al señor cogí la guitarra canté cuando eso tocaba guitarra y cantaba y canté al señor ahí y adoré al señor ahí y que me acosté profundamente dormido profundamente dormido y la batalla se había ganado por medio de un instrumento no la guitarra la adoración ahuyenta las presencias malignas cuando usted sienta eso en su casa otra cuñita aquí estoy aprovechando para echar cuñitas Dios es omnipresente y omnisciente está en todas partes y todo lo sabe el diablo no el diablo no puede estar en todas partes por eso existen las suegras no mentira por eso el diablo no puede estar en todas partes entonces los demonios manejan eso una red de información no pongan cuidado los demonios que se distraen fácil los demonios manejan una red de información ahí entre ellas entre ellos manejan esa transferencia de información entre ellos ellos no entienden oyen que los invocan y hay unas palabras claves y unos sonidos claves y unos conjuros adecuados ellos oyen ese conjuro y están entrenados por decirlo así para responder a ese conjuro ellos no saben si es una persona que lo está diciendo un brujo que los está invocando para hacer alguna operación maligna o si es que en la película en ese momento está un brujo diciendo ese conjuro el televisor está prendido y ellos estaban por ahí y oyeron que los convocaron y usted se pone a ver películas que tienen que ver con demonios y de cosas así de invocaciones y de satanismo y usted mismo cuando termina ¿qué siente en el ambiente? que está en el sofá así todo acosado usted empieza así mire mire que si usted empieza así todo regado y termina así en el rincón porque lo está acosando y ya hay como una legión ahí dos mil sentados en el sofá corra para allá ¿sí? y usted lo siente porque ellos no saben diferenciar y entonces oyen la invocación hay música que es invocación a satanás hay música creada con los acordes y con la estructura necesaria de la invocación que se hacía por allá en rituales muy antiguos para atraer la presencia de demonios tenga cuidado con ese tipo de cosas en cambio usted trae la adoración al Señor y los demonios huyen solitos usted no se pone a pelear con ninguno usted adora a su Señor y cuando viene la mano de Jehová hace rato que ellos salieron corriendo nomás ven que viene la mano del Señor eso desaparece si se quedan ahí la llevan ellos saben que tienen que desaparecerse de ahí entonces la adoración mire como crea ese ambiente tan especial cuando Josué cruzó el río Jordán y llegaron la ciudad inexpugnable un muro de 5 metros creo que otros 5 metros de espacio y otro muro de 2 metros un contramuro de 2 metros era tan grueso ese muro que había gente que vivía en el muro ese había casas era un muro inexpugnable esa era una fortaleza hasta aquí llegamos nos detiene el camino de aquí parece que no vamos a poder pasar con que armamento con que estrategia con que estructura podemos darle bote a ese muro no pues Dios les dijo como y en Josué capítulo 6 versículo 20 cuenta que pasó entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó el pueblo subió luego a la ciudad cada uno derecho hacia adelante y la tomaron te das cuenta el poder que hicieron cual fue la herramienta que destruyó esa fortaleza que el enemigo había plantado que les estorbaba el camino en tu camino al progreso el camino al progreso de tus hijos en el avance de tu relación llega el enemigo y atraviesa ahí una fortaleza y no se quita un estorbo una cosa una circunstancia una situación un problema y nada que se quita de ahí que lo quita la adoración a Dios hace que no se derrumbe y usted puede como puede usted después pasar hacia adelante derechito va a quitarse ese obstáculo has tenido obstáculos que has tratado de vencer y nada nada que logras pasar adelante de esa circunstancia la adoración tiene el poder para hacerlo Pablo y su ayudante Silas estaban por allá en Filipo por allá lo metieron a la cárcel por hacerle bien a alguien y lo metieron en la última parte del calabozo el calabozo era medio construido pero aprovechando una concavidad de las cuevas o sea las cuevas eran media construcción y medio natural y lo metieron en la última ahora como no había sistemas hidráulicos de cañería todos los sedimentos de las heces y los orines y las porquerías iban decantándose hasta la última y es donde los pusieron a ellos le pusieron los pies ahí en medio de unos cepos o sea ahí trancados eso es sumamente incómodo ellos están ahí en una situación llena de porquería los azotaron terriblemente les arrancaron la piel de la espalda a golpes a garrote y están ahí a medianoche en el profundo de una cueva no hay forma de salir pero a medianoche orando Pablo y Silas miren lo que dice cantaban himnos a Dios esos son unos bravos usted cree uno ahí metido lleno de animales cucarachas ratas pasándole por encima uno fácilmente reniega y maldice y uno dice ve uno por más hacer uno tratando de hacerle bien y mire yo tanto fiel que he sido el Señor y yo que daba clases y yo que pues puede pasar ellos dijeron bueno vamos a adorar al Señor y lo hacían pasito dice y los presos los oían cantaron con todas las ganas que tenían entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron que hace la adoración derrumba las fortalezas abre las puertas y rompe las cadenas derriba fortalezas abre las puertas y rompe las cadenas ¿alguien interesado en eso? pues ahí está el cómo hacerlo parece ser parece ser que en ese entorno de adoración la música que adora al Señor parece que abriera un portal entre la dimensión humana y la dimensión espiritual de hecho hay algo con el sonido de hecho la primera vez que hay una acción de Dios sobre este mundo natural es cuando el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas pero luego dijo Dios el sonar el sonido de la voz de Dios que científicamente tal vez es lo que llaman el Big Bang ese dijo Dios esa gran explosión del sonido de Dios es lo que trajo la presencia de Dios a esta tierra y cuando Dios quiso que su presencia fuese más real y fuera semejante a nosotros envió a su Hijo y lo llamó el Verbo de Dios el hablar de Dios y cuando Él quiere que tú seas salvo Él dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo pero si confesares con tu boca hay algo especial con el sonido ¿qué es? no sé yo soy pastor no sé todo pero hay algo especial con eso cuando el Espíritu Santo vino y descendió de esta tierra hubo un gran estruendo como de un viento recio que llenó toda la casa hay algo especial parece que hay que lo único que pudiera pasar de aquí para allá y de allá para acá con facilidad es el sonido es el sonido es esa música de oración y alabanza el libro de Apocalipsis narra esto finalmente como terminará todo y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén aleluya y salió del trono una voz que decía alabada a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis así pequeños como grandes y oí como la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía aleluya porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina todo va a converger en la adoración a nuestro poderoso Rey Señor que habita en medio de la alabanza de su pueblo eso es lo que hemos aprendido hoy que atrae la delicada y a veces esquiva presencia del Señor quieres cerrar los ojos un momento quieres prepararte un instante para adorar pero antes de adorar al Señor y de alabarle y escuchar voy a pedirle que pasen adelante los tañedores por favor son tañedores ya aprendimos son tañedores escúchame cierra tus ojos un instante respira con tranquilidad déjame decirte no sé que hay en tu vida hay un ambiente difícil donde estás viviendo te has fijado que a veces llegas a un lugar y la gente te trata mal y te mira mal y te tiene dentro y no has hecho nada malo rechazan el espíritu que hay en ti rechazan el espíritu que hay en ti lo que pasa es que uno a veces no lo percibe vea curiosamente a veces los animales lo perciben mejor y los perros rechazan a las personas que tienen ciertas presencias demoníacas y los perciben desde lejos por ejemplo todo eso hay que no se vuelvo místico ahora tampoco pero hay un ambiente difícil en su casa en su trabajo en su empresa está rodeado de gente que son hasta sus enemigos como Joram y usted puede decirles a ellos por respeto no lo levanto a pata pero si quisiera hacerlo traiga la presencia de Dios a través de la adoración la delicada presencia de Dios que hay algo obstaculizando tu vida traiga la presencia poderosa de Dios siente la presencia de espíritus malinos que vienen a hacerle daño traiga por medio de la alabanza y la adoración la delicada presencia de Dios nunca se olvide de esto la presencia de Dios viene por medio de que en la circunstancia difícil en que estás puedas elevar tu voz como Pablo y Silas en Filipos a medianoche y cantar himnos que los presos te oigan y que tú puedas adorar al Señor y la presencia de Dios viene y entonces las fortalezas se derrumbarán las puertas se abrirán y las cadenas se romperán quiere decir que tú puedes hacer algo con una repercusión poderosa sobre tu vida sobre tu empresa sobre tu hogar sobre tu salud sobre tu crecimiento espiritual tú tienes un arma poderosa que destruye la muralla más inexpugnable otros dirán tenemos estrategias recursos equipos tecnología tú tienes algo más poderoso la posibilidad de hacer que la mano de Dios venga sobre ti pero eso mientras los dañedores nos dirigen nos acompañan a adorar a Dios le voy a pedir que se ponga de pie un momento y que enfrente a su Joram cuál es ese fastidio que tiene enfrente a su cárcel enfrente a su Jericó cuál es la lucha que está teniendo ahora y que no ha podido vencer parece que va perdiendo la guerra cuál es esa enfermedad que cada vez se pone peor y nada que soluciona cuál es esa crisis cuál es esa deuda que no ha podido vencer cuál es esa relación que no ha podido restaurar cuál es ese temor que no ha podido vencer y párese frente a él y empiece a adorar el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores los 24 ancianos les paso este dato para después lo entiendan es una forma en que la Biblia habla acerca de la Iglesia después les explico que tiene que ver los patriarcas los apóstoles y todo eso pero es una forma de que la Iglesia dice que los 24 ancianos se quitan la corona y la ponen a los pies del Cordero Perfecto y adoran al Señor y nosotros somos esos ancianos que adoramos al Señor ven delante del Señor quítate tu corona cualquier dignidad que tengas quítatela y dile Señor cualquier dignidad que tenga es tuya Señor yo me rindo a tus pies presento a ti mi adoración presento a ti mi adoración presento a ti mi adoración humillate delante de Él adóralo ven delante de su trono pon tu corona a los pies del Señor y oí como la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía aleluya porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina para la luz de la luz de la luz con el espíritu y la luz que decida más de la luz de la luz de la luz CC por Antarctica Films Argentina